La concejal Asun Mayoral ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación y ha explicado el estado en el que se encuentra el expediente del centro deportivo de Ciudad de Orihuela. El anterior equipo de gobierno había iniciado el expediente de licitación para la adjudicación de las obras sin haber tenido en cuenta que el uso del suelo del emplazamiento de esta ciudad deportiva es incompatible con el suelo para dotación deportiva. La concejal Mayoral ha tachado de irresponsables a los miembros del anterior equipo de gobierno por haber iniciado los trámites de adjudicación de las obras sin tener los informes correspondientes que avalasen la disponibilidad de suelo para esta infraestructura. Desde la concejalía de contratación se detecta al entrar esta concejala al equipo de gobierno que se había iniciado el expediente de licitación y se habían presentado plicas por diferentes empresas, se había procedido a la valoración de las mismas, con lo cual tenemos claro que de tener que adjudicar el contrato cuál sería la empresa a la que se le adjudicaría por ser la oferta mejor valorada. ¿Cuál es mi sorpresa cuando me encuentro en este expediente de contratación con que el uso del suelo sobre el que supuestamente se va a ejecutar la ciudad deportiva tiene un uso incompatible con la ejecución sobre él de la ciudad deportiva? ¿Cuál es mi sorpresa cuando en el mismo expediente de contratación me encuentro incluso informes cruzados entre el señor Costa Botella y el señor Rodríguez Barberá? El señor David Costa, una vez ya que se ha presentado por las empresas la oferta correspondiente, procede a pedir informe a la concejalía de urbanismo sobre la viabilidad urbanística de la citada obra. Ahora, nosotros sí que podemos tachar de irresponsabilidad la actuación del anterior equipo de Gobierno en este sentido, pues, contraviniendo la ley, reiteramos, contraviniendo la ley, inician un procedimiento de licitación de una obra que supuestamente se va a ejecutar sobre un suelo con un uso incompatible para esa obra. Decimos que contraviniendo la ley, porque la ley de contratos de sectores públicos es muy clara al respecto y dice que cuando se va a proceder a la licitación de una obra, una vez realizado el proyecto, se debe, en primer lugar, realizar el acta de replanteo y, previamente a ello, estudiarse y asegurarse de que hay disponibilidad del suelo. Además, se ha señalado la importancia de este hecho debido a que la subvención, que asciende a más de 3 millones de euros, podría perderse si no se toman las medidas necesarias. Desde el equipo de Gobierno se está trabajando para llevar a cabo un traslado de la subvención para otra obra, ya que la ciudad deportiva es inviable e ilegal en los terrenos donde iba a ser ubicada. El proyecto al que irían destinados los 3 millones de euros sería la construcción de un nuevo edificio que albergarse distintas áreas del Ayuntamiento y ahorrar a las arcas municipales el más de medio millón de euros que se pagan en la actualidad por alquileres de diferentes locales donde se ubican diferentes negociados y áreas concejalías del Ayuntamiento de Orihuela. La concejal Antonia Moreno también ha participado de esta rueda de prensa y ha dicho que ya está prevista la cita con el conseller de Deportes para llevar a cabo ese traslado de la subvención de cerca de 3 millones de euros hasta otro edificio, en este caso el edificio de otra infraestructura, en este caso un edificio que albergaría dependencias municipales y de esta forma Antonia Moreno destacaba la importancia de la lealtad y colaboración institucional también por mediación de la concejal del Partido Popular y diputada autonómica Eva Ortiz y tener en cuenta las agendas de ambas instituciones tanto del Ayuntamiento como de las diferentes consellerías y de los diferentes diputados que representan a Orihuela y la comarca para llevar a cabo esos proyectos señeros e importantes para el desarrollo de Orihuela. Estamos poniendo en juego la viabilidad de una subvención por importe de más de 3 millones de euros supeditada a la ejecución total de la obra en un plazo que nos resta de tres meses puesto que antes de principios de enero del 2011 la obra de ejecución de la primera fase del complejo deportivo Ciudad de Orihuela debería estar ejecutada para poder disfrutar de esa subvención. Sin lugar a dudas, deberá ser una gestión de este equipo de gobierno que me consta que se está realizando para evitar que se pierda esa subvención y poder tanto ampliar el plazo, como creo que se está haciendo como poder trasladar esa subvención a otra obra que sí que sea viable y no sea ilegal como se pretendía hacer por el anterior equipo de gobierno. Y nuestra actitud había sido prudente en este sentido habíamos comunicado a los ciudadanos que efectivamente esa inversión nunca la habíamos compartido de hecho, así es, por la ubicación y por los inconvenientes que planteaba y lo que sí que habíamos comunicado era que estábamos con la consellería tramitando un cambio de la inversión a otra inversión que ya les comunico que es la construcción del nuevo ayuntamiento de Orihuela. Y digo que la prudencia es una buena consejera porque hay que esperar a ver cómo los impacientes y en este caso el señor Costa tiene que salir a decir las tonterías que dijo ayer de que era una irresponsabilidad y uno cuando lee esto, cierra los ojos y dice ¿por qué no se calla? Aunque esa frase ya la dijo alguien dijo ¿por qué no se calla? Pues claro, entonces obliga a que tengamos que salir y a contarlo todo. De verdad, señores del Partido Popular que no queremos hacerle oposición que queremos gobernar, queremos gestionar queremos solucionar problemas pero no provoquen, no provoquen porque tienen mucho que callar y repito que el tiempo está poniéndolos en su sitio.